Estimados estudiantes muy bienvenidos a esta nuestra segunda tutoría virtual con el tema derivadas de la materia de cálculo para las ciencias biológicas iniciando este tema nosotros vamos a definir inicialmente cuál o qué se comprende como derivada de una función en donde entendemos que para hallar la derivada de una función f de x en un punto determinado p no es nada más que encontrar la pendiente de las rectas de dicha función en dicho punto o también lo que se denomina más adelante f' de x o de y sobre de x y' o de x de y, etc a su vez nosotros podemos apreciar en esta gráfica que está un poco animada como a través de una función o por medio de una función nosotros trazamos una recta tangente a dicha función y nosotros lo que vamos a hallar aquí en esta recta es la pendiente de esta recta y vamos a trazar una recta en este caso ya no tangente sino secante para poder deducir la fórmula de lo general de una derivada para cualquier recta tangente a una función entonces aquí tenemos la función f de x y aquí tenemos una recta secante en la cual esta recta secante corta la función en dos puntos el punto p y el punto q a su vez vamos a determinar las coordenadas del punto p las cuales son x1,y en donde y vamos a nombrarla o a ponerle de nombre f de x1 y en el punto q nosotros tenemos x1 y y2 en este caso sería f de x2 una vez que tenemos las coordenadas del punto p y mi punto q yo voy a establecer las distancias que hay en el eje x entre p y q y las distancias que hay en el eje y entre p y q también entonces la distancia que existe entre p y q en el eje x le vamos a llamar h para efectos de demostración en donde h va a ser igual a x2 menos x1 y esta es esta distancia que está aquí marcada luego la distancia que va a existir entre p y q también el eje y nosotros vamos a decir que es y2 menos y1 en este caso f de x2 menos f de x1 si yo quisiera hallar la pendiente de esta recta secante nada más me basta con emplear la fórmula de la pendiente en la cual tenemos que la pendiente de p a q es y2 menos y1 sobre x2 menos x1 en donde como repito anteriormente y2 sería f de x2 y y1 sería menos f de x1 sobre x2 menos x1 y esto pues con la simple matemática me sirvió para poder encontrar la pendiente de esta recta secante paso seguido lo que voy a hacer es hacerla un poco reemplazar variables para poder deducir y resumir la fórmula de la derivada y en si de donde sale estas pendientes entonces yo tengo que la pendiente de p a q es igual a y2 en este caso perdón f de x2 f de x2 en este caso f de x2 sería x1 más y perdón más h porque he puesto aquí x1 más h porque aquí con el despeje de esto de acá nosotros podemos ver que x2 va a ser igual a h y si esto lo paso acá en vez de restar se pasaría a sumar si me quedaría x1 más h entonces ese es el reemplazo que estoy haciendo aquí seguido pondré menos f de x1 aquí tenemos menos f de x1 y en la parte de abajo de igual manera x2 menos x1 en donde yo tengo aquí ya no tengo x2 porque repito por ese despeje que hice en esta parte de acá donde x2 es igual a x1 más h y eso es lo que tengo aquí luego aquí tengo menos x y aquí también menos x luego bueno haciendo eliminación de términos semejantes yo aquí me quedaría f de x1 más h menos f de x1 sobre h esta es en definitiva una segunda forma resumida y algebraicamente bien escrita de interpretar o de definir lo que es la pendiente de una recta secante cualquiera a una función cualquiera en los puntos p y q pero esto no me permite hallar la derivada de una función que es lo que me permite hallar la derivada de una función es hacer que el punto q baje tanto a hasta que el punto q llegue a ser exactamente igual al punto p y de tal manera que la distancia esta h que le he denominado a la diferencia entre x2 menos x1 se haga cero es decir que h se haga cero entonces esto más o menos dada la tutoría anterior hemos mirado que es me va a servir la definición de límites para poder hacer que esta recta secante sea recta tangente es decir que estos puntos los encuentren y de tal manera yo poder hallar la pendiente de una de una función a una recta tangente entonces eso gráficamente lo podemos apreciar en esta según la siguiente presentación en donde nosotros podemos ver que la la animación nace desde una recta secante y vemos cómo se va acercando al punto y entonces es decir el punto que se mueve sería q y como se está moviendo el punto p y se está acercando a hacerse esta distancia h que le habíamos definido en la anterior esto se está acercando a cero es decir como q se inicia en cuatro se va acercando cada más hasta que cuatro llega a ser igual a uno acá es decir p es igual a q en cuanto a x y h se hace cero esto como lo representamos en en límites o usando límites nosotros tenemos que si recuerdan en la diapositiva anterior como teníamos que la pendiente de p a q es decir de una recta secante es igual a f x1 más h menos f de x1 sobre h esta pendiente es la que vamos a usar acá y vamos a decir que esa pendiente va a ser igual que esa pendiente de p a q que es pendiente de una recta secante también va a ser igual a la pendiente de una recta tangente si sólo si nosotros usamos la definición de límites en donde el límite de f de x1 más h menos f de x1 sobre h va a ser igual a la pendiente sólo cuando h tienda a cero es decir cuando esta distancia tienda a hacerse cero es decir cuando la recta secante deje de ser secante y pase a ser recta tangente una vez que hemos definido o explicado un poco la interpretación gráfica geométrica de lo que es la derivada de una función en donde para quedar claro sería la derivada de una función no es más que hallar la derivada de una función en un punto p en donde nosotros lo que vamos a hacer es encontrar la pendiente de la recta tangente a dicha función en ese punto una vez que he terminado de definir el concepto vamos a iniciar con un poco ejercicios ya aplicativos de lo que son las reglas de derivación en este caso vamos a iniciar con dos reglas en la cual tenemos la regla de la constante que me dice que la derivada de una constante la derivada en función a x de una constante es cero y la del exponente que me dice que la derivada la derivada de una variable elevado a un exponente n es igual al exponente por la variable elevado a la variable menos uno desarrollemos el primer ejercicio con la regla de la constante entonces en el primer ejercicio nosotros tenemos la derivada de d sobre dx de una constante cualquiera en este caso tenemos el ejercicio uno sobre tres me dice que va a ser esto igual a cero donde esto de aquí es una constante en el siguiente ejercicio nosotros tenemos que la derivada de d sobre dx de la función también va a ser igual a cero porque ustedes dirán tal vez esto es una variable y no esto lo que es realmente un número que representa el tres punto catorce dieciséis etcétera y finalmente el último ejercicio que dice d sobre dx de la función cinco e también es igual a cero porque porque este e también es un número que es dos puntos y algo más bien eso en cuanto a la derivada de una constante toda derivada de una constante siempre va a ser igual a cero recuerden bien en nuestra segunda regla de derivación que es la del exponente nosotros tenemos el primer ejercicio donde nos pide resolver es decir hallemos la derivada de d sobre dx de x elevado a la pi en donde nosotros vamos a desarrollar esto y vamos a hallar que nos dice que esto es igual a el exponente el exponente con multiplicado con la base elevado al exponente menos uno por lo tanto si esto lo queremos simplificar no podríamos hacerlo porque no no queda más que lo mismo no luego el siguiente y último ejercicio me dice d sobre dx que multiplica a perdón la derivada de la función de la función raíz cuadrada de x en función a x entonces esto yo para poder derivarlo como no entiendo este término de acá o este símbolo y lo que yo hago es reescribir eso d sobre dx es igual a de un cubo de un medio perdón esto es igual a ahí sí ahí ya tengo un exponente para yo poder derivar en donde yo tengo que esto es el exponente bajaría un medio que multiplica a x elevado al exponente menos uno entonces luego yo tengo que esto es igual a un medio que multiplica a x y esta parte de acá si ustedes ya lo tienen manejado pues simplemente lo hacen caso contrario lo hacen aquí aparte yo lo voy a hacer aparte en donde tengo que el mínimo es dos para dos a uno por uno uno menos dos esto sería igual a menos un medio entonces aquí sería realmente igual a menos un medio si es que ustedes desean reescribir entonces para concluir sería que que la derivada de la raíz cuadrada de x con respecto a x es igual a uno sobre dos raíz de x y esta sería mi respuesta para continuar con las reglas de derivación nosotros vamos a mirar ahora nuestra nuestra nuestras dos siguientes reglas en la cual nosotros tenemos las reglas de la constante por una función y la suma y diferencia de dos funciones la primera lo constante por una función lo que me dice es que la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función desarrollamos el primer ejercicio donde dice que la derivada sobre de de x de la función 3 que multiplica la raíz cúbica de x va a ser igual a como dije anteriormente del exponente esto para poderlo entender yo lo reescribo y digo que esto es 3 que multiplica a x elevado a un cubo a un tercio perdón en donde ya si ahora puedo derivar entonces esto es igual a 3 que multiplica a baja el exponente un cubo y esto que multiplica a su vez a x elevado a un cubo menos 1 cerramos corchetes esto sería igual entonces aquí tendríamos términos a simplificar y entonces yo tendría solamente me quedaría este término de acá yo pongo que esto es igual a 3 que esto de aquí lo vuelvo a hacer en la parte de acá y digo que esto es un tercio menos menos vamos a hacerlo mas grandecito para poder apreciar un tercio menos 1 es igual a mínimo 3 1 menos 3 que sería esto es igual a menos 2 tercios entonces dado eso nosotros ponemos que esto es igual a menos 2 tercios si ustedes desean dejarlo escrito de una manera mas simplificada podríamos decir que d sobre d x es igual a 1 sobre x elevado a la 2 tercios 2 o también esto es igual a 1 sobre raíz cúbica de x al cuadrado bien esta es nuestra tercera regla de derivación que sería la de la de una constante por un exponente ahora vamos a hacer el ejercicio siguiente que ejemplifica la regla de la suma o diferencia de funciones en la cual me plantean el siguiente ejercicio me dice que hay la derivada de d sobre de x de la función x que multiplica perdón 4 que multiplica x al cuadrado menos 2x mas 3 entonces nada pues la regla me dice que simplemente yo tengo que hallar la derivada de cada una de ellas con su respectivo signo entonces la derivada de la primera sería la derivada de esta primera sería 4 que multiplica 2x menos la derivada de este siguiente componente sería 2x perdón 2 solamente y la derivada de este último sería 0 por lo tanto esto sería igual a 8x menos 2 y esta sería mi respuesta para concluir bueno aún no vamos a concluir me parece que estas ya son nuestras últimas reglas de derivación nosotros tenemos la regla del producto el primer ejercicio un poquito larguito lo vamos a apuntar me dice que haya la derivada sobre de de dx de perdón estamos definiendo aquí de otra manera la función en donde hallamos la función f de x es igual f de x es igual f de r perdón es igual a 3r al cubo menos 4 eso que multiplica a la siguiente función que es r al cuadrado menos 5r más 1 de acuerdo entonces aquí según la regla me dice que va a haber dos funciones el producto de dos funciones en donde yo esto es f de x y esto es g de x entonces la regla me dice que cuando hay dos funciones o el producto de dos funciones en donde tengo f de x por g de x la derivada de esto realmente lo que la regla me dice que es la primera es decir f de x por la derivada de la segunda y más la segunda por la derivada de la primera esa regla la tenemos ahí visualizada por lo tanto yo voy a borrarla y voy a proceder a aplicarla nada más entonces aquí tenemos que f prima de r esto nada más es una variable no se acostumbran a usar x netamente sino cualquier variable me dice que es la primera en este caso esta de aquí es perdón esta es f de r y esta sería g de r entonces me dice que es igual a la primera en este caso la primera sería 3x al cubo menos 4 por la derivada de la segunda apuntemos la segunda 3 perdón r al cuadrado menos 5r más 1 esto prima esto es derivada no esto es derivada no es el simbolo de derivada solo de esto que esta encerrado entre paréntesis me dice el simbolo siguiente más mas que mas la segunda dice la segunda que sería x al cuadrado menos 5r más 1 que multiplica a la primera que sería 3r al cubo menos 4 esto prima es decir derivada solamente repito de esto que esta entre paréntesis paréntesis entonces esto sería igual a 3r cubo menos 4 que multiplica a la derivada de esto sería directamente 2r más 5 la derivada del 1 es 0 entonces no la apunto más la de abajo que tengo que copiarla nada más no hay que sacar derivada porque no me lo indica la regla pero esto sí por la derivada de esto de acá que sería directamente 3 por 3 que sería la derivada de esto sería la regla de un constante por una función que sería la constante por la derivada de la función en donde la derivada de la función también es 3x al cuadrado por lo tanto directamente sería 9x al cuadrado menos esto que sería 0 no lo voy a apuntar por lo tanto para ya dejar escrita finalmente nuestra f' de r sería igual a 3r cubo menos 4 que multiplica a 2r más 5 y esto más r cuadrado menos 5r más 1 y que multiplica a 9r al cuadrado eso en cuanto a nuestra regla del producto finalmente vamos a revisar la regla del cociente de derivadas en donde el primer ejercicio que nos plantea es que la función es fd x en este caso si es x es igual a 4x al cuadrado menos 2x sobre x al cubo en donde esto sería fdx o para utilizar otro termino pongamosle hdx sobre gdx donde cada una de estas son dos funciones diferentes entonces aquí podemos analizar rápidamente cada una de ellas se trata la derivada de un cociente la regla me dice que la derivada de un cociente es el término de abajo es decir este por la derivada del término de arriba menos el término de arriba por la derivada del término de abajo entonces f' llegaría a ser igual el término de abajo el término de abajo sería x al cubo por me dice la derivada del término de arriba el término de arriba sería x perdón 4x al cubo al cuadrado perdón menos 2x esto prima es decir la derivada luego me dice que ponga menos el término de arriba el término de arriba que es el que acabo de apuntar que sería 4x al cuadrado menos 2x por me dice la derivada del término de abajo el término de abajo sería x al cubo derivada pongo derivada bien para continuar sería f' de x es igual a copio este mismo término por la derivada de esto también lo puede hacer de manera directa donde esto es igual a 8x menos 2 pongamos este 2 un poco más grande menos 4x al cuadrado menos 2x que multiplica a la derivada de esto también es directo 3x al cuadrado y esta finalmente llegaría a ser mi respuesta que si ustedes desean escribirla en orden que f' de x sería igual a siempre con los términos afuera los principales sería de esta manera y este también pasaría acá 3x al cuadrado que multiplica a 4x al cuadrado menos 2x me parece que tenemos otra otra final que sería la regla de la cadena vamos a hacer finalmente ese ejercicio de regla de la cadena que es el tema o la regla de derivación última con la cual terminamos esta unidad en donde el ejercicio que me proponen es f de x es igual a 8x menos 1 esto elevado a la quinta sobre 3x menos 1 elevado al cubo entonces aquí yo puedo ver básicamente que yo no puedo utilizar la regla del exponente ya que esto es una función compuesta tampoco abajo por lo tanto yo lo que hago es regla de la cadena en donde la regla de la cadena me dice que ubica esto como u elevado al cubo perdón elevado a un exponente sobre en este caso v elevado también a un exponente tal aquí le voy a poner un exponente a y un exponente b entonces la regla me dice del cociente primero aplico que es la derivada del de abajo perdón el de abajo que sería 3x menos 1 al cubo por la derivada del de arriba que sería 8x menos 1 elevado a la quinta y esto derivada todo esto es la derivada menos el de arriba que sería 8x menos 1 a la quinta por la derivada del de abajo que sería 3x menos 1 al cubo pero todo esto pongámoslo un poco más pequeño para que se pueda ver pero todo esto derivada de acuerdo entonces también el exponente me dice del cociente media sobre esto de aquí pero al cuadrado no sé si en el ejercicio anterior si aplique esto si no lo hice por favor considerar que esto también es parte de la regla del exponente del cociente perdón entonces una vez que tengo esto el desarrollo 3x menos 1 al cubo por la regla para exponer sería la regla de la cadena donde tengo que es 5 que multiplica a 8x menos 1 esto elevado a la cuarta porque sería 5 menos 1 por la derivada de la base que en este caso sería 8x menos 1 prima esto sacamos prima menos para poder encontrar el mismo término o el orden vamos a ponerlo en la parte de acá abajo seguido 8x menos 1 y acá vamos a sacar la derivada en la parte de acá abajo vamos a sacar la derivada de este término de aquí en donde la derivada de esto sería la el exponente que bajaría menos 3x menos 1 o perdón por 3x menos 1 vamos a menos 1 elevado en este caso está al cubo pero aquí con menos 1 sería al cuadrado por la derivada de la base en donde la derivada de la base sería 3x menos 1 pero derivada sobre el término este que está aquí que sería 3x menos 1 a la sexta listo entonces una vez que tenemos esto solamente nos resta calcular la derivada de cada uno de estos donde nosotros aquí sabemos claramente que la derivada del 1 es 0 por lo tanto sólo me queda la derivada de una constante por una variable que sería 8 y en este caso la derivada de esta constante también por esta variable que sería 3 entonces finalmente para escribir la respuesta tendríamos lo voy a hacer yo aquí de forma directa tendríamos aquí menos 8x 3 y en la parte de acá tendríamos también por 3 si ustedes desean multiplicar esto con esto también nos quedaría borramos esto y nos quedaría aquí realmente 40x 40x por esto de acá y menos este otro término de acá que sería sería menos 8x menos 1 y que multiplica este otro así que sería por en este caso 3 con 3 sería 9 y esto que multiplica a 3x 3x menos 1 al cuadrado entonces borramos esto para poder dejarlo de manera mejor organizada y la respuesta y la respuesta me quedaría de esta manera que la derivada de un cociente pero también aplicando la regla de la cadena ya que estos términos repito son complicados de resolver por reglas de factorización por lo tanto yo aplico la regla de derivación de la regla de la cadena entonces donde dice que sería el de abajo por la derivada del de arriba donde yo tengo la derivada del de arriba que es esto menos el de arriba que es este por la derivada del de abajo donde me da esto la derivada del de abajo sobre el de abajo al cuadrado eso es todo en cuanto a esta tutoría de derivadas y reglas de derivación sin más pues me queda agradecerles disculpa